que tal amigos hoy andamos pintando baseboard aqui les vamos a enseñar el procedimiento que hacemos nosotros primero tiramos el frock tape en el piso la verdad que este frock tape si vale la pena usarlo porque no deja pasar la pintura ok camaradas despues del frock tape el frock tape viene este lasting tape y el papel de 12 pulgadas que estamos usando aca luego vamos a poner el caulking es importante siempre poner solo lo que se necesita para no poner demasiado porque puede costar mucho wipear el exceso y 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 ya está. Ok, camaradas, una vez que el party está seco, traemos lija, hace 150 grit, y ya le damos una lijadita, así bien parejito. Antes de esprayarlo. En este caso pudimos haber hecho a mano el béisbol, pero el cliente aquí es construcción nueva y quiere que todo sea esprayado, así que... Lo vamos a... Lo vamos a rociar. Bien. Bien, amigos, ya que el caulking está seco, entonces podemos poner tape acá. Aquí podéis andar usando blue tape, que ese no tiene mucho pegamento para que no se vaya a traer la... La pintura de la pared, que es probable que todavía esté... No haya curado completamente. Bien. 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 ok amigos aquí va la primera pasada de pintura ok amigos vamos a darle la segunda pasada aquí al béisbol bien amigos aquí podemos ver cómo quedó el resultado final después de esperar en la segunda pasada al béisbol